Como diseñadores y emprendedores es importante que tengamos en el radar diferentes organizaciones que puedan ayudarte en tu crecimiento y tu consolidación. Una de ellas en Colombia es Inexmoda, por eso quiero dejarte esta entrevista en la que descubrirás cómo Inexmoda puede ayudarte y cuáles son sus programas y proyectos. Bueno, estamos aquí con Carolina Rueda, ya saben que muchos de ustedes me han preguntado acerca de Inexmoda y qué mejor que una experta que nos cuente un poco qué es Inexmoda y cómo nos ayuda al desarrollo de la moda en nuestro país. Bueno, Inexmoda es un instituto, es una fundación sin ánimo de lucro, nosotros trabajamos con tres ejes, nosotros lo llamamos como conoce, conecta y transforma, ¿cierto? La primera línea es la línea de conocimiento y es donde investigamos todo lo que está pasando a nivel de tendencia, lo que está pasando a nivel de consumidor, económico, todo alrededor del sistema moda, que en sistema moda nos hablamos directamente no solamente de la industria de la moda, sino también lo que está pasando en cosmética, lo que está pasando en belleza, qué está pasando en hogar, gastronomía, música, todo este tipo de industrias que son las industrias creativas, son las que nos abarcan del sistema moda, entonces eso es lo que hace la línea de conocimiento. También tenemos otra línea que se llama la línea de transformación y es la que conecta. Esta línea es la que hace estas ferias como Colombia Text, Colombia Moda y también tenemos un evento en Bogotá que se llama B-Capital, estos son espacios y plataformas para que los empresarios, los compradores internacionales, nacionales, se conecten y se conozcan entre sí y podamos generar una industria mucho más grande en el país. Y por otro lado tenemos transformación, que transformación es la línea donde trabajamos tanto proyectos de gobierno como proyectos privados, entonces tenemos consultorías con diferentes empresas, trabajamos temas de sostenibilidad, de equipos de diseño de trabajo, tenemos diferentes temas, montaje de colecciones y asesoramos en esos temas y también tenemos alianzas con alcaldías de algunas ciudades del país y con eso tenemos proyectos de gobierno donde podemos asesorar, por ejemplo en este momento tenemos un proyecto que se llama Valiente, esto lo estamos haciendo de la mano de USAID y ese proyecto es para ayudar a los migrantes venezolanos o desplazados en Colombia para que se capaciten y puedan trabajar en el sistema de moda. También tenemos proyectos que los hemos trabajado durante muchos años, ya se acabó en el 2019 pero un proyecto muy conocido que se llama Épica y es para ayudar a los emprendedores a que potencialicen su empresa, dándoles capacitaciones en modelos de negocio, en diseño, en portafolio, en temas de internacionalización, también tenemos un proyecto que se llama Unique, que es un proyecto para las marcas de lujo, entonces dependiendo de la categoría de producto que yo tenga, del mercado en el que yo esté enfocado, ahí puedo llegarle a ese tipo de proyectos, me puedo inscribir, algunos de estos tienen un poco de pago dependiendo pues de las capacitaciones, si son de un año o dos años dependiendo de eso, tienen que estar muy pendientes, si quieren acceder a este tipo de programas, ser muy pendientes de las redes de Inexmoda, de la página web, ahí es donde siempre ponemos todas las convocatorias para que ustedes puedan acceder a estos programas. Perfecto, esa es una de las preguntas que más nos hacen, si yo estoy por ejemplo empezando una marca, ¿cómo Inexmoda podría colaborar en mi crecimiento? Exactamente, uno es viniendo a estas capacitaciones donde nos podemos informar de las tendencias, pagando la entrada a la feria, puedo capacitarme de muchas maneras, también pueden ir al Teatro Metropolitano donde tenemos un montón de capacitaciones totalmente gratuitas, esto pasa tanto en Colombia Text con Colombia Moda y en B Capital por ejemplo en Bogotá tenemos B Smart que también son todas con entrada gratuita, entonces se pueden capacitar, también tenemos algunas conferencias que están montadas en YouTube que las pueden ver por ahí, se pueden actualizar bastante y por otro lado para acceder a estos programas del gobierno hay unos que tienen algunos requisitos, entonces ustedes pueden informarse, llamar a preguntar cuándo salen esos proyectos o pueden estar pendientes de las redes sociales de Inexmoda y con eso pueden ver si ustedes aplican o no, ahí tienen unos requisitos, entonces por ejemplo tienen que tener cámara de comercio, tienen que tener RUD, tienen que estar registrados mínimo dos años en el mercado, las marcas, ¿cierto? Dependiendo de esas cosas puedo acceder a unos o a otros proyectos y cumplo con los requisitos. Maravilloso, ¿y cómo podemos entonces contactar a estos programas de Inexmoda? Se pueden meter a la página web www.inexmoda.org.com, también se pueden meter a las redes sociales arrobainexmoda, pueden estar siguiendo pues como todas esas redes sociales, también pueden llamarnos al 604-3700 y por ahí se pueden, en esos diferentes canales en la plataforma web pueden encontrar bastante información. Bueno, ya saben que tenemos muchos recursos a nuestra disposición y siempre podemos contar con Inexmoda para seguir creciendo, sin lugar a dudas es una de las plataformas que tenemos que tener presentes en todo nuestro trayecto. Puedes ingresar a inexmoda.org.co para más información. Espero te haya sido muy útil este video, nos vemos en el próximo. No olvides visitar laurapaez.com para aprender diseño, ilustración y emprendimiento de moda. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.